Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Ugarte. Yo soy el profesor de Computación Informática de la Casa del Adulto Mayor del Distrito del INSEE, que a partir de este ciclo nuevo 2021, bien, vamos a llevar las clases de Computación Informática. Estamos llevando el tema del Word. Bien, entonces el día de hoy vamos a hacer algunas cosas para que vayan, para que sigan aprendiendo, ¿sí?, acerca de algunos temas sobre el Word. Lo que vamos a buscar, en primer lugar, antes de entrar al Word, es poder buscar acá un tema que me interesa. Por ejemplo, quiero saber sobre el modem. En Internet, buscan en Google el modem, ¿ya? Apreta Enter, ¿no? Apretan Enter, ¿ya? Y para que ustedes puedan buscar acerca del modem, ¿no? Cuando ustedes buscan un tema en específico, ya, busquen la enciclopedia acerca de ese tema. Esa enciclopedia se llama Wikipedia. Así como se escribe, está en azulito, por eso se llama un link. Apreta un botón izquierdo del mouse, encima de lo azulito, del tema de las letras azules. Esperan un rato. Y Wikipedia, como enciclopedia electrónica, les va a dar, les va a dar, eh, toda la información acerca del modem. ¿Sí? Acá hay un montón de información acerca del modem. Conceptos, todo. Ya, ustedes pueden ir buscando poco a poco, ¿no? Y encontrando según lo que les pide el trabajo. Bien, en esta ocasión solamente nos vamos a dedicar, bien, como un modelo para trabajar. Es poder, eh, sombrear con el mouse muy cuidadosamente la parte de la primera, las primeros párrafos del texto donde dice modem, ¿ya? Eso lo vamos a sombrear. O sea, de esta forma. Me pongo acá, aprieto botón izquierdo sin soltar y muy cuidadosamente para que no se me vaya el mouse a otro lugar, ¿ya? Solamente quiero que se sombree esto. Suelto el botón del mouse y ahí queda sombreado, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero miren, se sombró también esto. Entonces está mal. ¿Ya? Entonces vamos a volverlo a hacer, ¿ya? Tienes que sombrear solamente el texto. Solamente el texto, ¿ya? A ver, vamos, vamos a ver. Solamente, solamente sombrea el texto. ¿Eh? No quieres sombrear el texto, ¿eh? Ya, entonces lo dejamos ahí. El modem es. Solamente vamos a sombrear eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es, encima del azul, de lo azul, le vamos a dar botón derecho y le vamos a dar copiar. ¿Ya? Le vamos a dar copiar. Nos vamos a ir al Word y acá en la primera, en donde sale el cursor, ahí le vamos a dar, ¿ya? Hay una opción debajo de archivo que dice pegar. ¿Ya? Le vamos a dar en la flechita, botón izquierdo, ¿ya? La primera opción. Ahí está. ¿Ve? Si ustedes se dan cuenta, lo que estaba, lo que he sombreado en internet, ¿sí? Y le he dado, encima de lo sombreado, la opción copiar, ¿ya? En el Word, lo que he hecho es, en cualquier parte de la hoja, en este caso al inicio de la hoja en blanco, ahí le he dado, ¿no? La opción de, debajo de archivo, ¿ya? De la primera opción de archivo de Word, hay un icono que se llama pegar. Debajo hay una flechita, el botón izquierdo, y sale el pegado. ¿Y por qué lo he hecho así? Porque ahora van a ver, yo lo que voy a hacer es sombrear todo, ¿ya? Igualmente, voy a sombrear todo como regla principal. Segunda regla, Control-J, para que me justifique. Ahí está bien. Y acá hay una opción, o un icono, en la barra de inicio, barra de herramientas de inicio, en el bloque fuente, que se llama borrar todo el formato. Es como una A con una flechita roja, al lado de las conversiones de mayúscula y minúscula, ¿se acuerdan? Bien, acá hay otro icono, ¿ya? Que es para borrar formatos. Si tú aprietas acá, botón izquierdo, ¿ya? Se va a borrar todos los formatos, ¿ya? Que son de internet. Todos los formatos esos que salen medio raros ahí en internet, se van a borrar, ¿ya? Entonces, lo único que va a quedar son los colores del texto, y si hay algún error, ¿ya? Lo va a señalar el Word, ¿ya? Pero se va a volver otra vez a desalinear los párrafos. Entonces, le vas a dar Control-J de nuevo, ¿ya? Y como está ahorita sombreado, lo que vas a hacer es darle color negro a todas las letras, ¿ya? Hay letras que están subrayadas, palabras que son subrayadas. Le vas a quitar el subrayado. Ahí está. Bien. Entonces, ya te quedó el texto, pero ya en formato Word. Porque ya le quitaste el formato internet, ¿no? Ya le quitaste el color de las letras que se habían copiado de internet, de Wikipedia. O sea, el formato de Wikipedia era este que está acá. Ese era el formato de Wikipedia. Así salía. Con letras azules y un montón de cositas ahí del mismo internet, ¿ya? Al momento que yo lo he copiado, le he dado copiar, ¿no? Ustedes lo han visto, ¿ya? Después me he ido acá a Word, ¿ya? Le he dado en la barra de herramientas, el icono pegar, ahí, ¿ya? He escogido el primer icono, porque te sale un primer icono, ¿ya? Y le he dado ahí, en el primer icono con el botón izquierdo del mouse, ¿ya? Lo he copiado acá, le he dado, lo he sombreado, lo he justificado, y me he ido aquí para quitarle los formatos de internet. En esta opción, en este icono, ya he quitado las opciones de internet. ¿Qué me quedó? Las letras azules de internet, los links, ¿ya? Una vez que está en el Word, ya dejó de ser link, simplemente es un texto en color azul. Lo que he hecho es ponerlo en color negro, y después, como estaba subrayado algunas palabras, desactivar el subrayado. Ustedes ya lo tienen acá. Eso es lo que he realizado, ¿bien? Para hacer la copia en internet. ¿Bien? Entonces, hasta acá nos vamos a quedar con esta clase. Espero que les haya servido de algo. Ya, cuando ustedes quieran copiar texto de internet al Word, ya saben cómo hacerlo para que no les copie todo y les salga, pues... Después no van a saber, van a tener que volver otra vez a copiar todo el texto, todo un problema. Bien, muchas gracias por ver estos videos. Será hasta la siguiente clase.